Hoy, en este vídeo, tenemos la posibilidad de invertir 3.240.000 euros en inmuebles desde aquí, desde la habitación del hotel, con mi camisa que está llamando al dinero. ¡Quiero ganar dinero! No, mentira, no estoy tan obsesionado. Solo que, con la inflación, pues buscamos invertir nuestros pequeños ahorros para sacar la rentabilidad. En este caso, vamos a invertir, mediante lo que se llama el crowdfunding inmobiliario, en una propiedad, en una promoción inmobiliaria, 3.240.000 euros. ¿Y los voy a poner yo, los 3.240.000 euros? No, lamentablemente no los voy a poner yo porque no los tengo. Yo voy a poner 2.500 euros en vivo, en directo, para que lo veas y te puedas sumar a estas inversiones en un futuro si te gustan. Siempre analiza si te gustan, si cabe dentro de tu perfil. Hay que esperar un tiempito luego para recuperar el dinero con una inversión. En este caso, la inversión es de un 34%. Quédate hasta el final del vídeo y míralo. Perfecto, no te pierdas ni un segundo para entender bien cómo va. Y luego, si te interesa, si lo encuentras que encaja con tu perfil de inversor, dale caña. Cuando digo inversor, no es que hayas tenido que estudiar en Harvard ni nada por el estilo. Yo no fui a la universidad, no fui a ningún lado. Soy un chico que emigró de Argentina a España hace 20 años. Bueno, un chico, ya no soy tan chico. Tengo más de 40 años, por eso este canal se llama Panamá de 40 años. Pero cuando emigré, sí que era un chico. Y los pequeños ahorritos que tengo, pues los vamos colocando en diferentes lugares, diversificados para que nos dejen un ahorro y la inflación no nos mate. Mírate el vídeo hasta el final y vemos el resumen. Muy buenas, vamos a hacer una inversión hoy en Urbanitae. Quedan apenas 3 minutos para que podamos hacer la inversión. Y digo quedan 3 minutos porque el proyecto está tan bueno. Ofrece un 34% de rentabilidad. Es un préstamo de 3.240.000. Y en principio estos 3.240.000, estos 3.000.000 de euros los vamos a aportar entre pequeños inversores. En este caso yo tengo 2.500 euros. Pero resulta que son 3.000.000 de euros que se invierten en cuestión de segundos. Por eso estoy actualizando página. Y en cuanto me deja invertir, tengo que invertirlo rápido porque se acaba, se va el dinero, se esfuma. Por eso lo estoy grabando. Ya me pasó la vez pasada que eran creo que 2.000.000 de euros y en 15 segundos, en 20 segundos se invirtió todo. Vamos a actualizar. Qué nervios. No me quiero quedar afuera porque con una inversión de 2.500 en 2 años, acá te lo muestra la rentabilidad. Son 850 euros de beneficios que obtendríamos en estos 2 años. Al final esto de hacer inversiones y tener ingresos pasivos ayuda muchísimo. Siempre vamos apartando un poquitito de la nómina o de los ingresos para ahorrar y poder invertirlo en ingresos como este, inversiones como esta que son seguras. Bueno, seguras dentro de lo que son las inversiones, ¿no? Todo tiene un riesgo. ¡Ay! Empieza a invertir. ¡Hola! Ahora o nunca, ¿eh? 2.500. Empieza a invertir. ¿Qué pasó aquí? ¿Está invertido ya o qué? Como inversor no acreditado, podés invertir un máximo de 2.500.000.000.000.000.000.000.000.000, ¿no? ¿Qué pasó? No entendí. No. No me digas que se me cerró la sesión o algo. Ah, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Se está cerrando ya. Se está completando, ¿eh? ¿Por qué no me deja invertir esto? Vamos a ponerle menos. 2000, empieza a invertir. ¿Qué le pasa? Ha sobrepasado. ¿Qué sobrepasado? Se cerró. Se cerró. Ya está. Se cerró. No pudo invertir. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No duró ni un minuto. No duró ni un minuto. Lo perdí. ¿Qué ha pasado aquí? No está aquí. Financiado. Ya está. Se acabó. Ni un minuto duró. ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo. Proyectos. Financiados. Efectivamente, figuró como financiado. 400 inversores, 300. No lo puedo creer. ¿Por qué no me ha dejado? Se cerró. Me quedé fuera. Me quedé fuera. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Acá está. En menos de un minuto. Perdí 800 euros. 3.240.000. No lo entiendo. 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 Bueno. Aquí te dije antes que no había ido a la universidad, ¿no? Pues ahí te has dado cuenta. Él me quedé fuera del proyecto. Acabamos de perder 3.240.000 euros en apenas unos minutos. Esto te muestra también el apetito que hay, lo interesante que son estos proyectos. Pero sí que es interesante aprender. Internet nos da estos tips para poder sacar rentabilidad. Que los bancos ya no te dan nada. Pero me quedé fuera. ¿Por qué me quedé fuera? Bueno, quizás por no estar preparado lo suficiente. Aunque yo creía que lo estaba, por eso te hice el video. Sin embargo, quiero que veas una cosa. Vení. Mirá mi pantalla. Porque abrí una incidencia a la página de Urbanitae. Y les pregunté qué había pasado. Que yo creía haberlo hecho todo bien. Y me han enviado este correo. Buenas tardes Hernán. Comentarte que hemos tenido un problema que no permitía realizar inversiones durante 10 minutos. O sea, yo lo estaba haciendo más o menos bien. Bien. Sobre las 16.10 se volvió a abrir y funcionó perfectamente. Pero veo que no has podido entrar en esa hora. Pedirte disculpas por esta incidencia informática. Y esperemos que no vuelva a suceder. Esperamos poder publicar un nuevo proyecto a lo largo de la semana que viene. Pues de estos 3.240.000 euros yo iba a invertir 2.500.000 euros. Que eran unos 850 euros de rentabilidad. O sea, estaba muy muy bien. Le tenía muchísimas ganas. Debo reconocerlo que me ha quedado muy triste. Sin embargo cometí... Bueno, cometí dos errores no. Solo cometí un error. Que no estaba verificado como inversor profesional o algo así. Miralo en la página que ahí te lo dice. Lo tendría que haber hecho anteriormente. Porque había un cartel que lo decía. Para invertir en este tipo de propiedades que superan no sé cuántos millones de euros. Tienes que ser un inversor acreditado. ¿Qué es ser un inversor acreditado? ¿Y cuánta documentación tienes que presentar? Ninguna. Solo tienes que responder a un cuestionario que ellos te van a poner. Que son 3 o 4 preguntas fáciles. ¿Sabes caminar? Sí. ¿Sabes hablar? Sí. ¿Sabes cuánto es 2 más 2? 4. Sí. Ok. Perfecto. Pues entonces te conviertes en un inversor acreditado. Quieren de alguna manera protegerte de que sabes lo que estás haciendo. Por lo tanto, no estaba acreditado. Claro, en el estrés de ese momento no te da para decir. Mirá y acreditame porque en cuestión de segundos, de minutos, 3.240.000 euros, rácate, se invierten. Es espectacular esto, ¿no? No sé si estás midiendo la envergadura de estas cosas y cómo tu cabeza puede llegar a pensar ya no en 500 euritos, 100 euritos, 50 euritos, sino en hacer con 500 euros tuyos o 300 o 1000, ser un inversor en un proyecto de 3.240.000 con un retorno de un 34%. Entonces, entra a la página, acréditate para ya estar listo o lista para la próxima inversión. Y si ves que se para, fíjate que en el vídeo lo veías que en un momento dado la barra verde no estaba completa. Y yo abandoné, dije, vale, esto se acabó aquí. Pero la barra verde no estaba completa. Eso nos dio la señal y aprende de mi error, para que si te pasa, te quedes ahí pendiente, de que puede haber algún colapso informático y te deje un poco en stand-by. Quedate sentado frente al ordenador, dale a actualizar, actualizar, media horita, a ver si esto se actualiza y puedes entrar qué fue lo que me pasó a mí. Me colapsó la web de tantos inversores que entramos y a los 10 minutos volvió a abrir, pero yo ya había abandonado y me fui pensando que todo había acabado. Finalmente, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido de mi error para que a ti no te pase y vamos a estar muy pendientes del siguiente vídeo con la siguiente inversión donde ya estaré acreditado, donde estaré unos minutos antes, donde tendré todo preparado para no volver a quedarme afuera. Si te gusta, comparte, dale like, suscríbete, así te aviso cuando hay otra inversión y activá las notificaciones para poder enterarte, si no, no te va a llegar. Muchísimas gracias, chau.